Grupo de sexualidad diversa. Ex-Culture. El dilema del prisionero. Peno lo invertido. Canaquiata, ciudad selva. ¿Sabes cuántas veces te puedes cambiar el nombre? ¿Sabes si puedes cambiar el componente sexogenérico en tu documento de FOM, quizás para una T o una NB? Este lunes 27 de mayo tendremos la Feria de Aprendizaje Experiencial Apex. Te invitamos a que conozcas la iniciativa del grupo de sexualidad diversa, donde tendrás juegos, discusiones y otras actividades que te permitirán conocer conceptos básicos sobre la sexualidad humana en todo su espectro. Este es un proyecto internacional con sede en Ucrania, que busca realizar un plan de internacionalización a una empresa del sector real a modo de consultoría. En Apex estaremos realizando un simulacro express de una campaña de marketing internacional. Te esperamos. En este juego vamos a poder mirar cómo tomo decisiones estratégicas en las empresas o las personas para tomar decisiones en los mercados. Además, vamos a tener otro juego en el que miraremos cómo se da mayor inflación por la mayor emisión de dinero dentro de las economías. El péndulo invertido es un tema de ingeniería bastante complejo. Tiene que ver con aquello de lanzar cohetes al espacio, por ejemplo, controlar que el cohete vaya en una dirección correcta. Nuestros estudiantes de ingeniería en uno de sus proyectos hacen un péndulo invertido desde su fabricación hasta su control. En Apex vas a poder ver este proceso de diseño, construcción y control de un péndulo invertido. Canaquiata es un proyecto transmedia producto de los énfasis de comunicación social a propósito de la conmemoración de los 100 años del libro La Orágine de José Eustacio Rivera. Tendremos principalmente un seriado podcast que nos encantaría que escucharan. También tendrán la oportunidad de conocer algunos otros productos comunicacionales que juegan un poquito entre la ficción y la no ficción y que están configurados en diferentes medios y plataformas y también en diferentes formatos y que podrán los participantes llevarse para sus casas para poder seguir viviendo la experiencia canaquiata y por supuesto la experiencia orágine.